Hablo hilo de cuando una madre con derecho quiso un dibujo gratis para su demonio. Este es mi primer hilo de Chems así que espero que les guste y ahora si comencemos con el hilo. Todo comenzó ayer. Estaba tranquilo y dibujando y me di cuenta de algo que podría dibujar a las personas casi semi-realistas así que decidí hacer mi negocio de dibujar a personas casi semi-realistas. Me había comprado un cuaderno, colores y un lápiz para comenzar a dibujar. Ya en el centro de mi pueblo comienza a dibujar a una pareja de 18 años y luego una señora de más de 30 años casi cobraba 10 pesos cada dibujo que hacía por persona. De repente se acercó un niño y me dijo Disculpe me puede hacer un dibujo por favor. Como era buen joven, lo comencé a dibujar, me había salido bien y le dije al niño Listo niño aquí está, serían 10 pesos. El niño dijo ¿Qué por qué? ¿Tan caro mejor? Dámelo gratis. Yo le dije al niño, lo siento niño, sin paga no hay dibujo. El niño se va llorando, no pasó ni 10 minutos y llegó su madre con derecho, la Karen me dice Oye tu idiota, ¿por qué golpeas a mi angelito, mi rey, mi luz y todo? En primera, no le peje a su hijo señora, y segunda no es un angelito, es el mismísimo diablo. ¿Cómo puedes decir? Eso ahora me darás, tus dibujos, teléfono y dinero, ahora haya haya. La Karen no sabía, es que había, tres policías. La Karen, se puso pálida, y se fue corriendo. Desde ese día, no vi a la Karen ni a su demonio, moraleja, si ves a un niño con derecho, corre rápido. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.